Muchas generaciones pasaron por 5 de agosto, la prueba está acá, niños, hombres de la tercera edad, siguen bailando lo que más quieren, la identidad de todos los que no han perdido la demanda, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer Gracias. 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 Se acerca otra cualidad. Gracias. 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 Vamos a pedir que sigan avanzando, por favor, a esta altura a nuestros amigos de la institución. Gracias. 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 Tierra de grandes tunanteros del barrio San Lorenzo, los Huaytaya, los Hilario, los Reyes, tantos apellidos tunanteros que tiene este hermoso barrio de San Lorenzo. Gracias. 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 ¡No me dzieciamos! ¡No te rone el ниudantes, tuya! ¡Eh, vos la Antulantán! ¡Luchandos en la planta argentina para ganar la mano! ¡Por parates de Gobierno, irnos atrás de la Antulantana! ¡No se van a cantar coma! Permítame unotyente. ¡Turanteros! ¡Quiero ver el zapato de turantero! ¡Elegantes! ¡Maravillosos! ¡Turanteros! ¡Maravillosos! 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 ¡Maravillosos!